Primero que nada, mil disculpas por este greñero, así que vengo de un evento y ahora sí Ludis anda con greña larga, jajajaja, pero pues tenía que arreglarme y aproveché. Bueno, les cuento. Yo en sí tengo seis cursos en línea, pero en este momento y durante todo el 2020 va a haber una promoción de absolutamente todos mis cursos en línea por un solo costo, un solo pago. No te preocupes si eres principiante, si todavía no trabajas la repostería, tú vas a poder entrar a este curso todas las veces que lo necesites y lo tengas que repetir. No necesitas tener las herramientas para comenzar porque la idea de estos cursos es que tú los veas y ahí definas en dónde es como quieres empezar. Si empezar en postres, si empezar en pasteles, si empezar en galletas. Así que sí, todos mis cursos al inicio tienen una lista de todos los materiales que normalmente usamos, pero no necesitas tenerlos todos. Recuerda que una de las cosas que yo trato de tener en mis cursos es que tú puedas tener la oportunidad de poder utilizar cosas que ya tienes en casa. Claro que con el tiempo vas a ir adquiriendo todas estas herramientas más profesionales, de más uso rudo, por así decirlo. Ahora, ¿en qué consta este curso completo de Ludis? Bueno, este curso viene obviamente el curso que son 20 cursos en uno. Esta promoción que ha estado durante mucho tiempo y bueno, en ella vas a aprender absolutamente todo. Digamos que es el curso más grande, pero también es el más básico. Vas a aprender a hornear pasteles en receta cero, que es con harina todo uso. Pasteles con harinas pre elaboradas, mejor conocidas como las harinas de cajita. Vas a aprender a hacer postres para mesas de postres. Vas a poder hacer también postres libres gluten, azúcar y lactosa. Vas a poder trabajar también con el fondant desde cero, hecho con malvaviscos, marshmallow, nubes, bombones. Y te muestro en estos cursos cómo forrar un pastel, cómo pintarlo cuando ocupas un fondant oscuro, un fondant claro. Cómo cubrir un pastel y cómo conservarlo, que es lo más importante. También vamos a tener aquí en este curso todo lo que es la elaboración de betunes, los diferentes tipos de betunes y diferentes sabores. Ahora, algo que quiero aclarar con este curso es que si bien solamente hacemos 15 sabores de receta cero y receta de harina pre elaborada, están adaptados y te muestro en estos videos cómo convertir esos 15 sabores hasta en 40 sabores. Todo viene en una hoja que yo te envío también para poder hacer desde 6 cupcakes hasta un pastel para 300 personas. Y bueno, dentro de la promoción viene obviamente este curso súper completo y se agrega el mundo de la galleta con Ludis donde vas a aprender a trabajar con la galleta de alto rendimiento. Esta galleta con la que tú vas a poder hacer decoraciones en tercera dimensión y no te vas a preocupar porque la galleta se ablande. Si bien no es una galleta tan, tan blandita, es una galleta comestible que no van a tallar, nadie se va a romper los dientes y de verdad a todo mundo le encanta. También vas a aprender a trabajar el royal icing, tanto como el profesional, como el básico y también el royal icing moldeable que es muy similar al fondant pero se utiliza sobre todo en galletas. Vas a conocer 20 sabores de masas diferentes para que tus clientes tengan de dónde escoger. Y bueno, vamos a trabajar aquí todo lo que es decoración normal, decoración en 2D, 3D, 4D y también te voy a mostrar cómo hacer la transferencia de imagen. Va a haber 100 diseños o hay 100 diseños de galletas pero ya con esto tú vas a poder hacer absolutamente la galleta que tú quieras. Este, vamos a trabajar, es que estoy aquí leyendo porque luego se me va, este, todo lo que es, todos estos tips del horneado perfecto. Y a esta promoción 2020 también se agrega lo que son los pasteles gourmet que son el pastel tiramisú, pastel ópera, pastel selva negra, pastel de chocolate blanco, pastel de manzana, pastel de té matcha, pastel japonés, este famoso que anda por ahí, pastel de tres leches de chocolate, pastel de baileys, pastel de zanahoria. La verdad es que este curso es bastante completo, son más de 220 videos que tú vas a poder repetir las veces que tú quieras. Ahora, ¿qué tienes que hacer para adquirirlo? Bueno, en la parte de aquí abajo te voy a dejar mi enlace directo a mi WhatsApp donde tú me vas a poder mandar un mensaje y directamente yo voy a atenderte para mandarte la información. Una vez que tú haces el pago, en automático entras a dos grupos de WhatsApp donde hay personas de todo el mundo. No importa si estás en España, si estás en Colombia, si estás en Perú, si estás en México, si estás en Estados Unidos, si estás en Canadá, tenemos personas de todo el mundo que han podido acceder sin ningún problema. Te repito que nuestros videos están en un blog especial como si fuera una página triple W donde tú vas a poderlos estar repitiendo todas las veces que tú quieras. Tenemos ya con este curso más de dos años y ocho meses y todas las personas que entraron desde el principio, ahí siguen. Pueden seguir teniendo el acceso al curso, el apoyo de su servidora, el apoyo de sus compañeros que también es muy importante. Y ahora un grupo privado en Facebook exclusivo para alumnos donde yo hago en vivos para reforzar las clases. Ahora bien, el pago se puede hacer por medio de transferencia, por medio de PayPal, por medio de MoneyGram, por medio de Western Union. Así que una vez que lo haces, me mandas un mensaje, me dices, Ludis, ya quedó, me dejas tu nombre, me dejas tu correo y el acceso te lo envío inmediatamente en cuanto yo vea el mensaje. La verdad es que si algo me he dado cuenta en estos momentos en los que hemos estado en cuarentena es que los negocios de alimentos son los únicos que no fueron afectados al 100%. Así que creo que es una muy buena idea empezar a tener un proyecto desde casa con nuestros niños cerca, bajo nuestra vigilancia. La verdad es que sí, honestamente me di cuenta de la fortuna que tuve yo al aprender este negocio y no tener que salir de casa y dejar a mis hijos con otras personas. Así que espero que te animes a formar parte del equipo de reposteritas y reposteritos con Ludis. Vas a contar con todo mi apoyo directamente. No hay intermediarios, no hay personas que te contesten que no sea yo. Yo soy la que trabaja directamente con todos ustedes. Así que espero que te animes a estar en este curso. Como te comento, son seis cursos que están divididos, pero en este momento, en este año 2020, todos se han unificado y tienen un costo de 680 pesos moneda mexicana o 38 dólares moneda americana. Así que espero que te animes y pues me gustaría que fueras parte del equipo. Te mando un beso, abrazo, bendiciones. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!